Han convocado un paro, tanto el gremio que nuclea a los trabajadores de la educación, incluso muchos privados aseguran que van a estar presentes también en esta marcha de movilización y también desde salud. Por lo tanto, Agustina, se espera una jornada bien compleja. Arrancamos por orden, si te parece Tano, para hoy y para mañana miércoles está previsto entonces el paro de la educación de los docentes estatales. También van a participar los que forman parte del sector privado en reclamo de mejoras salariales. Ese es el principal reclamo que van a llevar a las calles hoy y por lo tanto han definido esta medida de fuerza después del último ofrecimiento del gobierno de la provincia que para ellos fue muy bajo. De hecho lo consideraron como una burla. Recordemos que el último ofrecimiento del gobierno implicaba un 5% de aumento de acá hasta el mes de noviembre que era de todas maneras muy parecido a lo que se había ofrecido a principio de este año pero en el mes de agosto en vez de un 5% de aumento se llevaba un 12%, es decir, una diferencia de 7 puntos en ese mes en particular. Para el gremio esto es absolutamente insuficiente, por lo tanto convocaron a esta medida de fuerza y vamos a escuchar en principio la palabra de Karina Sedano y de Gustavo Correa quienes en este caso forman parte del SUTE en la provincia. Este martes 26 de julio a las 10 horas nos movilizamos. Nos movilizamos docentes, celadores, directivos, supervisores, todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Nos movilizamos y paramos por un salario digno. Debemos encontrarnos nuevamente en las calles para recuperar el espacio que es de los trabajadores y las trabajadoras. Debemos juntarnos nuevamente para manifestar que necesitamos un aumento salarial que acompañe la inflación. La respuesta de los trabajadores y las trabajadoras el día martes tiene que ser contundente. Por nuestros salarios, por nuestros pibes, por nuestras escuelas, por la educación de la provincia de Mendoza, por la salud, por el trabajo, por cada uno y cada una de las trabajadoras y trabajadores que nos vamos a movilizar. De manera organizada y con la convicción y el compromiso de que el gobierno de la provincia tiene que dar respuesta. Bien, desde la Dirección General de la Escuela lo que dicen es, las escuelas van a estar abiertas como corresponde. Lógico, como siempre igual. Los directivos van a estar allí presentes, así que manden a los chicos a la escuela. Claro, pero al mismo tiempo tenías comunicados de algunas escuelas, sobre todo privadas, que desde la semana pasada ya se estaban comunicando con los padres y advertían que en el día de hoy, a lo mejor la seguridad no podía garantizarse al 100% porque los docentes iban a adherirse al paro en buena medida. Todavía no sabemos qué acatamiento puede llegar a tener, lo vamos a saber el día de hoy y por supuesto ya después el raconto definitivo el día de mañana cuando finalicen estas 48 horas. Desde la Dirección General de Escuelas intentan minimizar el impacto que se piensa desde los gremios, puede llegar a tener esta medida.